hola amigo bienvenido te saluda carlos cadena y el día de hoy voy a tratar sobre un tema muy importante acerca de cómo iniciar un negocio propio sin dinero utilizando el método dropshipping pero bien te estarás preguntando qué es dropshipping la palabra dropshipping es un término usado en el mercado anglo que significa envío al punto este es un modelo de negocio muy interesante que la verdad está revolucionando el mundo entero y se trata de una nueva forma de vender productos físicos importando de china eeuu o desde cualquier parte del mundo y venderlos por medio del internet utilizando tu propia tienda online o utilizando las plataformas de comercio electrónico existentes como son mercado libre ebay entre otros este es un modelo de negocios que aplicándolo de manera eficiente se puede ganar mucho dinero sin invertir ni un solo centavo en adquirir mercadería todo lo contrario que tendrías que invertir con un negocio tradicional ya que tendrías que encargarte de la parte del esto de productos volver a comprarlos etcétera pero bien pasemos a ver cómo funciona este modelo de negocios por un lado te encuentras tú quien va a ser el responsable de enviar de subir los productos a las plataformas de comercio electrónico como son ebay mercadolibre o tu propia tienda virtual por otro lado tenemos a un cliente que está interesado en buscar un producto para satisfacer sus necesidades esta persona este cliente va a llegar a la página web tuya o a mercadolibre y si está interesado en tu producto lo que va a hacer es adquirir tu producto a través de una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito paypal o incluso a través de una transferencia electrónica una vez que el cliente te ha pagado tú con su propio dinero vas vas a adquirir el producto directamente a la fábrica a un precio mucho menor del que tú le vendiste a este cliente bien el siguiente paso la fábrica una vez que la fábrica haya recibido tu dinero la fábrica se va a encargar personalmente de enviar su paquete a la dirección de tu cliente es decir que tú no te vas a preocuparte en saber cómo enviar ese paquete cómo enviar su producto a tu a tu cliente ya que esto se va a encargar la fábrica directamente lo único que tú tienes que hacer es proporcionar la dirección de tu cliente a la fábrica para que ellos se encarguen de entregar el producto pues bien este en sí este es el funcionamiento del modelo dropshipping como puedes darte cuenta este es un sistema sumamente fácil de aplicarlo pero lo que sí debes aprender es acerca de dónde conseguir tus proveedores confiables para que no seas víctima de alguna estafa que esto es muy común en este tipo de negocios y otra de las cosas importantes es conocer un poco más acerca de marketing de atracción y de persuasión pues bien si tú quieres conocer un poco más acerca de este modelo de negocios por internet te invito a que reclames una videoconferencia sumamente gratis haciendo clic en el botón que se encuentra debajo de este video dentro de esta videoconferencia gratuita mi amigo luis torres te va a explicar de mejor manera cómo funciona este revolucionario sistema de negocios así que te invito a que reclames tu vídeo totalmente gratis bien antes de despedirme si estás viendo este vídeo por youtube o por cualquier otro canal de vídeo te invito a que visites mi página web gana dinero con encuestas ahora puntocom haciendo clic en el enlace de abajo donde tengo algunos artículos muy interesantes acerca de cómo crear una tienda online que te puede ayudar a iniciar tu propio negocio dropship bueno mi querido amigo esta ha sido mi entrega el día de hoy y nos vemos de una próxima oportunidad se despide de ti carlos cadena min a y y e e y y y y Gracias por ver el video.